Bienvenidos a una nueva edición de Random Stage, temporada 1. Les habla Pablo y este episodio se desarrolla de una forma un poco atípica comparado con los anteriores debido a que estamos ejecutando una prueba de comunicación a larga distancia. Mariano, mi colega, se encuentra en el estudio y yo me encuentro en mi domicilio, por lo que si existe algún problema con el sonido o hay eco, alguna variante de ese estilo, por favor infórmenos en la caja de comentarios para así poder hacer configuraciones pertinentes y otorgarles la mejor calidad de sonido en nuestros programas cuando tengamos invitados externos o cuando tengamos que realizarlos de esta manera, en separado. Pero regresando al topic, en este capítulo trataremos una continuación de lo que veníamos haciendo, de las películas de Alien, y más específicamente se trata de Alien Resurrection, un film que surgió de la nada varios años después de la entrega de Alien 3, que básicamente era el final de la franquicia, y vino en manos de un director, creo que francés, quien literalmente creo que no quería dirigir la película, pero el dinero lo convenció. Como les comentaba, Mariano se encuentra en los estudios y él les explicará un poco más sobre este film o sobre su experiencia con la película en sí. Bueno, como siempre, darle la bienvenida a todos. Y sí, como dice Pablo, estamos haciendo una prueba a distancia, debido a que también tuvimos un comentario de un oyente, el cual decía tener problemas al escuchar el audio de los videos. Hemos probado escuchar en diferentes dispositivos, y el audio, por lo visto, sale bastante bien. Yo no sé si Pablo puede corroborarlo, ya que está en su domicilio, pero creo que estaba todo funcional. Volviendo a lo que es Alien, bueno, creo que esta película es de allá del 96, 95... 97. 97, bien. Yo creo que la vi en el año 98, por ahí. Estaba en la capital del país, de vacaciones, en una reunión familiar, cuando me ponen la propaganda de la película que se venía a continuación. Y ahí estaba Alien Resurrection. Digo, bueno, no queda otra que sentarme a mirar, ¿verdad? Y que a decir verdad, digo, yo ya le había dado un final con Alien 3. Digo, ¿cómo era posible que Ripley apareciera? Y eso me chocó un poco. Digo, bueno, está ahí, la película se fue. Fue un boom para la época debido a que por primera vez pudimos ver al xenomorfo en un cuerpo completo. Oh, sí. Y bueno, aunque la película no es mala, creo que en la mayoría de los fanáticos y en lo que nos gustó, no tan fanático, pero que nos gustó la franquicia de Alien, creo que nos dolió más que haya aparecido Ripley. Sí, a menos en mi caso que soy una niña con respecto a Alien, porque me encanta. Adoro los diseños de H.R. Geiger. Resurrection, yo la vi en la televisión más o menos el mismo año que tú, en la vieja Fox, y me chocó que era aparecida Ripley. Al comienzo pensé que la película iba a ser una suerte de spin-off de la franquicia, o sea, no una secuela directa, sino una historia alternativa o que ocurría entre medio de Alien 1 y 2, por ejemplo. Pero cuando aparece Ripley, digo, ok, están reescribiendo la historia. Eso ya no me gustó. Tampoco me gustó el final que le dieron a la abuela en Yutani. Pero cuando aparecen los primeros xenomorfos, macho, eso es... Como dije, la canción esta creo que era de Ricky Martin, fue casi una experiencia religiosa. Fue lo más genial que vi en mi vida en ese momento. O sea, el xenomorfo en cuerpo completo, con todos los gráficos, con RTX, HDR, todo ahí. Fue brillante. Disculpa que te corrija, y no quiero estar equivocado, pero creo que no es de Ricky Martin, sino de Enrique Iglesias. Puede ser. Acepto la corrección. Creo que es así. Pero, no sé, es uno de los dos. Pero, volviendo a la película, es para alguien como yo que ama el diseño del xenomorfo, esta película es genial. Es genial. El plot en sí es una porquería. Muchos de los personajes son rellenos. Un segundo, un segundo, un segundo. Sí. Sí. Ahora que estoy haciendo de memoria de cómo sonaba, sí. Estoy seguro que es de Enrique Iglesias y no de Ricky Martin. Me llego al diablo. Lo voy a corroborar ahora después. Pero estoy seguro, sí. No, comparto completamente con lo que decís. Luis, comparto en gran parte lo que estabas mencionando sobre Alien antes de interrumpirte. Así que te dejo proseguir. Bueno, como decía mucho, me quedé con la imagen de Ricky Martin. Muchos de los personajes son de relleno, están ahí para cumplir una función y luego se mueren. Pero hay personajes que destacan. El paralítico me encanta. O sea, es uno de mis favoritos. Luego está Joner. ¿Steven Hawking? El Stephen Hawking con silla de ruedas, de seis ruedas. Ese que tenía una escopeta escondida. Bueno. Después está Joner, el grande pelado. El suerte de, entre comillas, villano del equipo. Interpretado por Ron Perlman. Uno de mis actores favoritos. Especialmente por sus narraciones en Fallout. Pero, equis. Después está Ripley. Que está bien el tratamiento que le dieron al personaje. Porque hicieron bien el no hacer que Ripley sea Ripley. O sea, a quien ves a Sigourney Weaver. Pero no es la Ripley de antes. Es otro... En eso estoy completamente de acuerdo contigo. No es ella. Dejó de ser ella. Y eso creo que es una de las cosas que rescata este film. Digo, porque... Aunque hay cosas que... Como que me... Como que me caen corto. Me cae pesado. Pero, obviamente, no estamos viendo a la Ripley que vimos en el octavo pasajero. Ni en Alien el regreso. Ni en Alien 3. Exacto. Acá ya es otro personaje. Es una persona externa. Vamos a decir, ajena a lo que era la franquicia anteriormente. Por decir de algún modo. Y con la apariencia de ella. Y, obviamente, con una postura completamente diferente a la que tenía Ripley en las películas anteriores. Sí, sí. Es más... Sin querer espolear. No ves a un ser humano. Ves una suerte de animal en el cuerpo de un ser humano. Porque sus gestos, su forma de hablar, su forma de responder a la situación... Claro, creo que lo que quisieron darle era perfección. Debido a que ya tenían una perfección en los xenomorfos al mostrarlo en cuerpo completo. Yo creo que el director apuntó a eso. Es muy probable que tengas razón en ese sentido. Pero, como bien dijiste, esta es una de las cosas que más se rescata de la película. Y creo que se pasa por alto en las reviews. A menos las que yo llegué a ver hace unos años atrás sobre el film en sí. Que nadie comenta el tratamiento que se le dio al personaje de Ripley. De que es completamente distinto. Ahí estoy completamente... Lo que veníamos hablando hace nada, veníamos diciendo justamente eso. Creo que con un poco menos, vamos a decir, con menos madurez, con menos experiencia en lo que es el cine, tal vez, le dimos una crítica bastante dura a este film. Pero creo que hay que mirar esta película desde una perspectiva completamente diferente a las anteriores. Es como que tenés de Alien, el octavo pasajero a la 3, una franquicia. Y acá le hicieron lo que vos estabas mencionando, como que un reinicio. Pero un reinicio, una nueva saga, ¿entendés? Es algo completamente ajeno. Con la imagen, darle una fuerza a la película con la imagen de Ripley. Ya que era terrible actriz. Vamos a decir, volver a la vida el xenomorfo de algún modo para que sea... Vamos a decir... En otras palabras, reinventaron una película. Porque si vamos a lo que sale en el octavo pasajero, la 2 y la 3. Que son... A no ser la tercera, que tiene más... Vamos a decir, hay más luz, por decirlo de algún modo. Es más iluminada. Las anteriores eran completamente oscuras. Y esta... No hay oscuridad. Es completamente clara toda la película para que podamos apreciar el diseño del ocenomorfo. Su forma de moverse, los rasgos, es brillante. En ese... A ese punto, para mí, es brillante. Y creo que el director en ese caso le pegó en el clavo, pero sin correrse de lleno. Pegó en el centro. No, es que le dio la diana en muchísimas cosas. La escena en la que los xenomorfos nadan, macho. Eso es brutal. O sea, que la película Spielberg y Tiburón salgan a un costado. Esto sí es terror abajo del agua. Y demás, otra cosa importantísima. Bueno, si bien en Alien 3 cambiaron, evolucionaron el xenomorfo porque sale de otro... No sale de un cuerpo humano, sino que sale de... Depende de la versión. En la versión teatral sale de un perro. En la versión Assembly Cut sale de un buey. Y el xenomorfo cambia. Ya camina en cuatro patas porque es más un animal. Y en esta lo volvieron a cambiar. El xenomorfo ya no es un animal en sí. El xenomorfo piensa. Claro, está sin realizar spoilers, pero lo pudimos apreciar desde Alien 1. Cómo eran en Alien 1 y ya de por sí. En Alien 3, no importa de dónde haya salido, ya lo modificó porque el que nació, vamos a decir, sale de un animal y no de un ser humano. Entonces, acá es otra de las tantas... Vamos a decir, lo perfecto del xenomorfo es la facilidad o la cualidad de adaptarse al huésped. Es como que cuando... Teoría conspiranoica de mi parte. Es como cuando... Es como si el embrión toma parte del ADN del huésped y a través de esto se va modificando su propia evolución. O sea, como que la especie tiene un salto evolutivo masivo dentro del huésped. Sí, a alta, vamos a decir, a gran escala. Está, sin saltar, sin salirnos de la órbita y un mal ejemplo, el que voy a dar, lo podemos ver en Alien vs Predator. Cuando evolucionó de alguna forma extraña su cabeza. Sí, sí, lo recuerdo. Terrible final fue ese. Creo que la adaptación... Muy desperdiciado. Sí, fue desperdiciado, pero como es, creo que el Alien es uno de los monstruos que más facilidad tiene de adaptarse, sin importar donde esté. Porque está moviendo que... De hecho... Sí. No, continúa, perdón, continúa. No, era lo que iba, y puede adaptarse a cualquier clima, porque lo vimos en la nieve, lo vimos en un planeta desierto, sin atmósfera, lo vimos en... No sé si me explico. Sí, 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 el ser en sí se adapta a su ambiente. Pero lo que iba a decir, rozando el límite de salirnos del tema, en el juego Alien vs Predator 2, del año 2000, creo, en la expansión, tú juegas con el alien cabezón ese que mencionas de Alien vs Predator. Tienes un modo de campaña con él. O sea que ese ser ya estaba en... ya existía. La película lo que dice fue tomarlo. Sí, hacer una copia. El tema es que el juego en sí, el de... tan prolijo, pero como que no... no me llaman. La verdad, no me... Yo tengo un lugar muy especial en el Kokoro para Alien vs Predator 2, de PC, porque el modo campaña con el colonio maril es brillante, es terror, es suspenso, es acción. Y estás contra los aliens y contra los Predator. Claro. Genial. Yo no sabría decirte, la verdad no recuerdo, no recuerdo porque es algo que un juego que nunca lo terminé, digo, pero por lo general tal vez que debía ser al modo de juego mío. Porque no importa el juego que sea, a mí me gusta ponerlo en hard, sin conocer el juego. Entonces, me pasó todavía en algunos juegos de que no avanzar por no dominar la jugabilidad del juego en sí. Sí, hasta que tal, agarrás la mano y avanzás. Pero lo que puedo recordar del juego de Alien vs Predator es que era caminar y no avanzar. Sí, sí, es así. Pero antes de volver a la película, tengo que mencionar que en ese juego hicieron algo brillante, que es cuando los xenomorfos te persiguen en manada, y vos tenés que usar el detector que usaban los colinos marines en la película Alien 2 para identificarlos. Tienen una inteligencia artificial en la que ellos te atacan por el lugar que estés más vulnerable. Si tienen que trepar las paredes, van a trepar. Si tienen que hacerte una emboscada, te la arman. O sea, eso en hard, y sin saber muy bien los controles, es una experiencia que te marca para toda la vida. Si es que no rompes el teclado en el proceso. Sí, sí, suele suceder. Tenés que instalarlo, maldita sea, tenés que instalarlo. No, 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 ya no estoy para estresarme con un videojuego. De todos modos, creo que la mayoría de ellas agarran gran parte de los videojuegos. Y digo, creo que los diseñadores de videojuegos tienen a veces un poco más de creatividad, los diseñadores. Y cuando sale en una película pueden agarrar gran parte de ese videojuego y transportarlo. Que fue el caso este que estabas mencionando. Y lamentablemente no me agradó la fusión esa. Creo que le faltaba fuerza. No sé si sería fuerza la palabra. Sí, participación. Porque en la segunda película está presente, pero es un y. Además de que rara vez lo ves, porque la película es oscura de cojones. Sí, creo que le trataron de devolver el suspenso anterior, pero con una falla muy grande. Sí, sí, sí. Es como formar una película en un corte de luz general. No ves nada. Sí, estamos hablando de que... Vamos arriba. Si vas a Predator... Ya, de por sí él se camufla en donde sea. Pero... Venimos de Resurrection, que se lo podía ver completo, y querer oscurecer una película que se puede ser completamente clara... Creo que no cuadro. Sí, pésima decisión. Pero, en fin, volviendo a... Sí, volviendo a Resurrection. Predator 2, volviendo a Resurrection. Antes que sigas, hay que mencionar que pueden suscribirse, dejar el comentario, activar la campanita, y todas las cosas esas que dicen los demás youtubers que yo nunca me acuerdo. Que no funcionan para nada, menos la campanita que no funciona nunca. Pero, hay que decirlo. Sí, te dejo seguir, Pablo. Dale. He hecho el chivo corporativo. Me olvidé que iba a decir. Sí. The Resurrection tiene un montón de errores, tiene un montón de personajes que están completamente en vano, especialmente los militares. Son el mayor desperdicio de un ejemplo de fuerza militar que jamás he visto en un film alguno. Y eso, que yo he visto muchas películas de ese estilo. De los principales, la inmensa mayoría son puro relleno. Se salvan Ripley, el paralítico ese, y Joner. El xenomorfo está genial, el cambio que le dieron a los aliens está brillante, especialmente la escena en la cual se escapan, cuando ellos razonan cómo fugarse, y todo el proceso mental que ves, o sea, ellos no hablan, pero a través de su expresión, que es algo brillante que en esta película introdujeron, una expresión este corporal del xenomorfo que te da una idea de lo que está pensando, cuando ellos logran este comunicarse y planificar su huida, lo que desemboca en un desastre atómico en la nave. Pero, yo qué sé, es para verla como si fuese un spin-off, una historia alternativa, no como una secuela. No, es justamente lo que te había mencionado hoy. Yo creo que es como un reinicio a una nueva franquicia, tomando a Ripley con esa cosa que hicieron de Ripley. Una de las cosas que yo he criticado sobre esta serie también es con la, ¿cómo es? La otra actriz. ¿Wilino Reuter? Esta película tiró a un ambiente, creo que si las hermanas Wokonsky lo hubieran hecho, la aceptaba más. Sí, esa vaina lésbica que sucede en el encuentro. De todo momento. No sé que no, 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 en fin. Es realmente... No sé, no pega. No pega, no pega porque no hay desarrollo. La escena ocurre solo porque sí, no hay un desarrollo de que los personajes sienten algo con el proceso de cooperar y que al final... Lo hablamos hace un tiempo atrás, pero ahora, mientras estabas mencionando eso, acaba de cruzarme algo en la cabeza y tal vez que sea así. ¿Te acordás cuando... No me acuerdo cuál de los marines es que le pide a Bishop que haga el trojito de los dedos? Ah, sí, este... Hudson. Ahí está. Incluso por Robert Fawkeson. Y... ¿Te acordás que Ripley agarra y dice no me dijeron que iba a haber un androide? Sí. Y por la mala experiencia que había tenido. ¿Sí? Con el pobre Ash. Claro, y vos no te enterás de que Bishop es un androide hasta el momento ese. Ah, y él explica, ¿no? De que la versión anterior era una falla, no sé, no sé cuánto. Y podemos ver al pobre de Bishop hasta en Alien 3. O, bueno, no verlo a él, sino los pedazos de él. Lo que quedó de Bishop. Sí, que todavía le pide que lo desactive. Sí, porque lo pueden reconstruirme, pero jamás seré el primero de la línea. Prefiero no ser nada. Claro. Y acá, como que te ponen un androide que ni siquiera, vamos a decir, con una inteligencia artificial completamente superior a lo que estábamos esperando. Nadie sabía que era un androide, ni creo que ni ella sabía que era un androide, ¿entendés? Es algo que no cuadra, ¿entendés? Digo, pegó feo. Se tomaron algo, se fumaron algo y... Y ya está. Dijeron, no, hay que meterlo. Hay que meterlo. En cuanto a la inteligencia del androide, tiene sentido porque la película ocurre, creo que son 200 años después de Alien 3. Algo de evolución tuvo que haber. Pero el problema que tengo... Entiendo este punto. El problema que tengo yo es que cómo el androide se explica el por qué se metió en el equipo. Porque el androide, ella no está ahí de bonito. Ella deliberadamente se metió en el equipo para poder estar en esa nave y poder riple. Pero la explicación, no voy a espolear esto, voy a dejar que se enteren. Y se llevan el mal trago de ver la escena. Cuando ella explica el por qué fue. Es una de las cosas más estúpidas en el cine. Ni siquiera cuenta como excusa. Creo que en ese momento no me acuerdo. Bueno, en sí. Si vamos a darle un cierre. Creo que Alien Resurrection es un buen film. Tiene una calidad gráfica impresionante para la época. La acción es bastante interesante por fragmentos. Aunque dura poco. Exacto. Dura poquísimo la acción. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, quien vaya a buscarla, para mirarla, es que busquen la versión completa porque está recortada. Gran problema del cine de hoy en día. No sé, perdón que te corte, pero no sé si recomendarles la versión completa. Porque yo vi la versión completa y las escenas que agregaron son peores que las escenas que ya están en el film original. O sea, son escenas de actuación idiota, de diálogos bien mediocres. Pablo, yo lo que voy es que es preferible siempre mirar una versión completa a una que sea recortada. Ya sea que tenga mejor o no, podés entender ciertas partes. Yo te había comentado hace un tiempo atrás de que había comenzado a ver. Y le faltan escenas clave. Depende de quién haya hecho el recorte para... Eso sí. Para la cadena de televisión que esté, yo qué sé, si es la Fox va a mantener algo relativamente prolijo para no cagar su propio film. Pero yo no sé, Cinemax, Cinecanal, que eran otros, Space, que lo... Vamos a decir, no sé de dónde sacan el recorte que utilizan, ¿entendés? Y yo te digo que la última versión que vi, el recorte era pésimo. Por eso siempre es preferible mirar la versión completa. Claro, lo que yo advierto de la versión completa es que te deja la película en peor posición que la versión teatral. O sea, la versión de cine, la de cine en sí, es la mejor de todas. Bueno, pero a lo que yo voy es que yo vi una de dos horas y algo contra versiones de ahora de dos horas casi clavadas, una hora cincuenta, una hora cuarenta. No sé si me explico. Sí, 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 te entiendo. Te entiendo lo que vas. Yo solamente advertía que la versión completa tiene baja la calidad del film. Eso es lo que yo quería expresar nada más. Ideal es que vea la versión completa. Pero nada más les he abierto eso. No es como, por ejemplo, Alien 2, versión completa, que te agrega escenas completamente nuevas que mejoran el film. Pero Alien 2 es una película completamente diferente y es la película. Es una forma en cómo se tiene que hacer una secuela. Eso dio cátedra para hacer secuelas. Pero, como decía, en Alien 1 pasa lo mismo. La versión completa mejora el film. En Alien 3, la versión completa mejora la película. Pero en Alien Resurrection, la versión completa, empeora el film. Entonces, hay un desbalance ahí. Yo recomendaría que la vieran para tener una perspectiva del film completo, para que la redundancia, pero advierto que la calidad del film baja debido a las nuevas escenas. Nada más. Claro, sí, sí. Se entiende. Bueno, Pablo, creo que Alien Resurrection. Algo que quieras agregarle. Sí, la escena cuando entran a la habitación con los clones. Brillante. Oh, nos habíamos olvidado de esa escena. Sí, creo que en esa parte quisieron hacer una película más bizarra que otra cosa. Yo creo que, como te dije, tenían mucho alcohol de por medio, mucha droga de por medio, y dijeron, sí, hay que agregar. Dejamos esto. Sí, de hecho, a menos a mí, a mí particularmente, esa escena me dio un aire de las viejas películas de Alien. Porque lo que ves es la forma horrible de experimentación que se llevó a cabo. Y de hecho, al final, ves a uno de esos seres con vida, y macho, te da lástima ver. Con todas esas mutaciones, con los brazos, las extremidades deformes, entre una simbiosis, entre xenomorfo y humano. Es horrible. Muchísimas gracias. Por el spoiler. No spoiler. Pero sí. De nada. Más se viene en el futuro. Última mención, sin spoilear, el jefe final. Sí, sí, sí. La escena del parto de la reina es brutal. Y el bicho final es en diseño genial. Está censurado. Originalmente tenía miembro sexual masculino y femenino combinados. Esto fue eliminado. Pero un dato de color que quiero dar es que la escena, cuando ves el bicho... Se te cortó todo. No es CGI. Es un modelo de tamaño real. Repetí lo último porque se cortó. Ok, lo que decía es que el bicho final, la escena en la que él sale de la reina y lo ves caminando a cuerpo completo, no es CGI. Es un modelo de escala real. Y de hecho existe todavía. La empresa que lo hizo, Amalgamate Dynamics, lo tiene en el estudio. Un modelo de escala real fue lo que dijiste. Mira, excelente. Sí. Bien. No, porque creo que se había entrecortado de nuevo y deduje que habías dicho eso. Bien, Pablo, creo que acá cerramos con Alien Resurrection, ¿no? Sí, cerramos con la película. Antes de que te despidas, nuevamente les digo... Ay, por favor. Suscríbanse. Dale la campanita, dale me gusta y todas esas cosas que dicen los demás canales que no sé por qué lo tengo que decir, pero ellos lo dicen. Así que ya está. En sí. Bueno, llegamos al final de Alien Resurrection. De mi parte les agradezco si han llegado hasta acá. Nos estaremos reencontrando en una próxima. Y dejo para que Pablo se despida a la distancia. Así que, Pablo... Ok, ahí voy. Si este video te gustó, dale like. Suscríbete si quieres ver más contenido. No te olvides de darle a la campanita para que de la nada te lleguen notificaciones nuestras de que hemos subido un video nuevo que no te interesa ver. Y, de mi parte, agradezco que hayan llegado hasta este punto. Si vieron el video completo, genial. Eso cuenta en el algoritmo de YouTube y nos ayuda bastante. Y espero que, si deciden ver Alien Resurrection, vean las dos versiones. La versión teatral de cine. Y luego, como bonus extra, la versión completa. Para reírse un poco con las nuevas escenas incluidas. Sin más que agregar, les he hablado a Pablo, con Mariano en los estudios. Y gracias por sintonizar Random Stage.